Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te doy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Les pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir pa' la p***a Pero nunca pensé Y va a ser mi último día No creo en el final de yo Lo quiero repetir, baby Lo quiero ponertete tan tan major Y la pena Vivo en el final de yo Lo quiero recordar, baby Lo quiero sagen Si llevo en el final de yo La experiencia de la-tabuda Lo quieroней el final de yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un malazo y sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por aquella no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Y no nos dolió, no tengo tiempo pa' lo que hacer Grande la bichota No vete fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Ya no fuimos Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Ya no fuimos Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si sumo todo en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de lo que cosé Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y dice Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fumo sola, no, no Se lo quiere yo Yo le doy todo y me enfino Marisola Tengo que irlo en rola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fuma Marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Ya eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Prendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorios Y la pongo a men y a la baby Yo no pongo Marisola Que yo no puedo enrolar Ya no se me pica El kill de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami Yo te presto el lighter El cuerpo de los Leo Con la mano como en braille Ando con cría y tal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no Me dijeron que tú eres la sensación Si yo te rompo el corazón Si te hice una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación Sion, mandame tu ubicación Tienes talento Vamos, hasta ahora está perfecto ¿Y qué nadie opina de lo nuestro? Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, rica Tú sabes dónde estoy Validroso como Floyd Para dártelo hoy Te lo muestro, tú en yo hoy Te lo asusto, mi Roll Roy Pero interesante Tú te gustan los maleantes Baby, yo te quiero bailar Que solo me puedo enamorar Perejo, te bailo Perreque, le mando Perejo, te bailo Acércate si me das una fuma marisola Que yo no pito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Modo diablo, bebé Niki Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Estar, music Floteo en el jacuzzi Estamos haciendo palos Químelo, maíz Químelo, mustache Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola Pa' donde vas A donde vas Nena, 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 nena Nena, 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 nena Nena, 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 nena A donde vas Uh, uh, uh Si me bailas me lo das todo Uh, uh, uh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, como decirte Tú eres el oponente infinito a la X y la suma Te quedas pequeño en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad, si tú me esperas El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das De estar lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esos que tú me das De estar lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me salgo pa' donde vas, pa' donde vas No me salgo 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 pa' donde vas